En la audiencia de medidas cautelares del alcalde José María Leyes, suscitada la pasada semana, la jueza anticorrupción Sara Céspedes determinó unir los procesos judiciales por los casos Mochilas 1 y 2. Esto fue rechazado y calificado de contradictorio por la Fiscalía, por lo cual esta situación determinó iniciar un proceso investigativo por prevaricato contra la juez. Se vulnera flagrantemente la norma procesal. Es en ese sentido que se ha recibido el informe correspondiente de los señores fiscales y ese informe ha sido derivado a plataforma del Ministerio Público y luego del analse de los antecedentes se ha determinado el inicio de investigación en contra de esta juez por la presunta comisión del delito de prevaricato. De igual manera, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción anunció que pedirá el alejamiento de la jueza de ambos procesos y trabaja en la apelación de la determinación de la Autoridad Judicial Anticorrupción de acumular los casos de oficio. La apelación es contra la acumulación que ha dispuesto la juez. El día jueves la autoridad señaló que no procedía a la acumulación, entendiendo que consideró que no se cumplía la ley. Sin embargo, de manera contradictoria, el día viernes dispone la acumulación en menos de 24 horas. ¿Hasta cuándo se presenta esta apelación? Hoy día se va a presentar la apelación. Asimismo, la Fiscalía señaló que apelará la detención domiciliaria fijada para los importadores de las mochilas con presunto sobreprecio. Independientemente de que tenemos que apelar, nosotros vamos a apelar, estamos también accionando lo que en derecho corresponda. Porque esta línea de acción de la autoridad jurisdiccional, precisamente en este caso, nos llama mucho la atención. De que nosotros, como Ministerio Público, estamos probando, estamos demostrando la existencia, la concurrencia de los requisitos necesarios para proceder a la detención preventiva, y la juez y los jueces están dando, están obrando al margen de la ley. Autoridades cuestionaron las últimas determinaciones de la jueza anticorrupción con respecto a este caso, e indicaron que es una prueba más de que el Poder Judicial debe ser reestructurado. Lo único que le pedimos a la justicia, y en este caso a los operadores de justicia, es que puedan trabajar de una forma transparente, idónea y competente. Que no haya favoritismos de ningún tipo, ni económico ni político, que pueda prevalecerse la ley ante todo. Unir mochilas 1 y mochilas 2 me parece también irracional. Estamos hablando de delitos similares, pero no son los mismos. Entonces, creo que merece una representación, y obviamente una vez más ponemos sobre la tela del debate la necesidad de, obviamente, el reestructurar el Poder Judicial que está amañado. Por otro lado, los concejales municipales se presentaron a declarar en calidad de testigos en los casos mochilas 1 y 2. Hemos presentado a declarar, y hemos presentado todos los documentos a los cuales hemos podido tener acceso, como actas, informes, documentos del sistema de contratación estatal, para que se pueda esclarecer la verdad de los hechos.